Seguimos en Dinámica y vamos a hablar de economía, más precisamente de monotributo porque quedan pocas horas para que finalice la recategorización luego de este nuevo esquema que ha introducido la Nación con respecto al monotributo pero estamos con Hernán Orihuela, el ex contador, que nos va a hablar un poco sobre eso Hernán, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido ¿Qué tal José? Buenas noches, muchas gracias por la invitación Es un placer poder estar acá para salvar algunas dudas Sí, muchas dudas que hay con respecto a la recategorización ¿Quién tiene que recategorizarse? ¿Me tengo que recategorizar? ¿Es necesario? Bueno, todo esto, ¿qué pasa con los que tenían monotributos sociales? Una gran pregunta también Bueno, todo esto, pero bueno, introduzcámonos en el tema con respecto al monotributo Sí, tengamos en cuenta que han habido un montón de modificaciones en lo que respecta a la parte impositiva con el cambio y el tratamiento y la aprobación de la ley bases y el paquete fiscal Claro Que fue aprobado hace tiempito atrás, están saliendo reglamentaciones todo el tiempo Los contadores estamos como locos porque cada día sale algo nuevo Con respecto al monotributo se ha visto muy afectado, han habido muchas modificaciones que hay que tener en cuenta Dando un leve resumen, tengamos en cuenta que el monotributo es un impuesto integrado donde se paga no solo la parte impositiva sino que también pagamos parte de la jubilación un aporte jubilatorio y también se paga lo que es obra social Sí El monotributo está distribuido en distintas categorías dependiendo de los ingresos anuales en el caso de alquiler de un local para poder tener mi negocio también la superficie afectada, la energía consumida Pero más que nada nos enfocamos en lo que son los ingresos anuales que son básicamente la facturación Hoy en día lo que está a flor de piel es la recategorización que por lo general hay dos recategorizaciones al año Tenemos una en enero y otra en julio donde se analizan estos parámetros y estas limitaciones las cuales han sido modificadas a partir de la aprobación del paquete fiscal Las modificaciones más grandes en general tenemos límites de facturación que van desde la categoría A hasta la categoría K habiendo una única categoría tanto para prestación de servicios como para venta de bienes donde con el monotributo, con la ley anterior teníamos la distinción donde la venta de servicios era hasta la H y la venta de bienes hasta la K Partiendo desde esa base también se han actualizado los montos que obviamente estaban desactualizados por la inflación y demás cuestiones monetarias que no vienen al caso, pero se ha actualizado bastante La categoría A, como para que te des una idea, estaba alrededor, el límite estaba alrededor de dos millones y medio anual Hoy en día ha aumentado a seis millones cuatrocientos cincuenta mil Por lo tanto, así como incrementa la categoría, incrementa la cuota que hay que pagar Acá hay que hacer una distinción también porque por ahí hay monotributistas que no tienen en claro desde cuándo se paga la cuota actualizada desde cuándo tengo en cuenta los parámetros Bueno, partiendo desde los parámetros hay que tenerlos en cuenta porque se retrotraen desde el primero de enero de este año Es decir, la facturación, si yo estaba en marzo y me pasé de facturación a esa fecha de, si estoy en la categoría A y facturé tres millones No hay problema porque voy a poder en la recategorización actual se toman los valores actualizados, es decir, el límite de los seis millones y medio que te comentaba recién Pero sí hay que tener en cuenta que el pago de la cuota se actualiza desde agosto Es decir, hace unos días, el 20 de cada mes, vence el monotributo Ha vencido lo que es el periodo de julio con valores anteriores Anteriores, exacto Básicamente Ahora, a partir de este mes, agosto que entra, que vence el 20 hay que pagar con los valores actualizados que para la categoría A, que es la más baja el monto de la cuota está en 26.000 pesos 26.600 Que no tienen en cuenta, por ahí algunos monotributistas creen que ese es el valor final En San Juan también se paga lo que es ingresos brutos dentro del monotributo Por lo tanto, ingresos brutos hoy por hoy también ha sufrido un incremento y una actualización Hace poquitos días, Nomás de Renta sacó la resolución donde la categoría A paga 9.000 pesos Pasó de pagar aproximadamente 3.000 pesos a 9.000 Entonces hay que tener en cuenta eso también porque se suma al valor de la cuota de estos 26.000 pesos Claro, ese es un detalle que no es menor porque uno dice, bueno, 26.000 pesos, facturar hasta 6 millones y es más o menos, bueno, pero ahora si me sumas lo que tiene que ver con renta ya no son 26.000, son cerca de 33 aproximadamente Sin dudas, sin dudas y acá hago una aclaración porque por ahí, por lo general también se dice que siempre conviene lo que es el monotributo No siempre es así, quizás en la generalidad sí pero hay que analizar la situación de cada contribuyente y por eso es muy importante que se asesoren con un profesional que puedan estar informados para saber qué les es más factible poder realizar porque por ahí a la hora de tener el monotributo te simplifica un montón de cosas y por ahí conlleva incluso que lo pueda realizar uno mismo pero por ahí se pasan por alto estos parámetros que hay que ver las cuestiones de no pasarse de facturación los importes a pagar y un montón de otras cosas que por ahí los profesionales los contadores tratamos de facilitar al contribuyente hoy por hoy AFIP emite un montón de cambios y incluso está dentro de lo que estamos hablando que es el monotributo es qué pasa con la gente o los contribuyentes que fueron excluidos de oficio por parte de AFIP entre enero y julio de este año bueno, surge la posibilidad de que si AFIP indica que tuvieron que realizar el traspaso del régimen de monotributo al régimen general es decir, implica estar encripto en IVA estar encripto en ingresos brutos ya a nivel mucho más impuestos a pagar y demás tal cual es un salto al vacío que se dice exactamente hay que, ahí está la posibilidad de poder volver al monotributo por única vez y solamente para los monotributistas que se excedieron desde enero a julio antes no antes no antes, sí por más que la facturación sea menor a 64 creo que es el máximo 68 es el máximo 68 es el máximo por más que haya sido menor no puede pasar al 31 del 12 del año anterior o sea, del 2023 rigen los valores anteriores que obviamente era alrededor de 12 millones si no me equivoco la última categoría dependiendo de si era venta de servicios o venta de bienes claro pero bueno más o menos esa es la situación bien, entonces ellos que se pasaron desde este año pueden pueden solicitar la inclusión nuevamente al monotributo bien y la pregunta es ¿quién tiene que recategorizarse? ¿quién tiene que entrar en esta recategorización? ¿es obligatoria? ¿lo puedo hacer? o lo hace AFIP directamente es la gran pregunta que tiene muchos televidentes bien es muy interesante esa pregunta y básicamente hay que analizar la situación de cada contribuyente ¿es obligatoria? sí para quienes tienen que o para quienes caen en una categoría distinta evaluando los parámetros ¿qué sucede hoy por hoy? que hay gente hay monotributistas que están en la categoría D por ejemplo que con los nuevos valores los límites de facturación que se han incrementado y demás seguramente van a quedar encuadrados si siguen el ritmo normal de operaciones dentro de la categoría A entonces pasar de una D a una A donde en la categoría A con la cuota actual estoy pagando 36 mil pesos aproximadamente contra una categoría D que es un poco más aproximadamente se está llegando a los 50 mil pesos es un dato importante no solamente porque voy a pagar menos sino porque AFIP en el caso en este caso concreto estamos hablando que corresponde a una categoría menor pero en el caso que correspondiera a una categoría mayor AFIP puede realizar la recategorización de oficio y bueno conlleva multas y demás cuestiones que es mejor evitarlas y que se pueden evitar no y AFIP por ahí tampoco no es muy bueno digamos con estas recategorizaciones sin duda y obviamente que lo hace a partir del mes que considere que yo me pasé de esa categoría pero volviendo al tema si yo me mantengo en la categoría en la que estoy encripto y no voy a cambiar no cambia mi situación siempre analizando estos parámetros el límite de facturación si alquilo un lugar para desarrollar mis actividades el valor del alquiler que también tiene topes en la energía consumida y demás si esos parámetros los mantengo que por lo general si estoy en la categoría voy a mantenerme en la categoría no es necesaria la recategorización no es obligatoria claro pero de todas formas es un proceso muy fácil muy simple en el cual sin duda es ingresar solamente los datos de facturación y hacerlo por las dos básicamente es ingresar al se puede hacer igual es ingresar a AFIP a la parte de monotributo a partir de ahí incluso tengamos en cuenta que AFIP sabe todo lo que hacemos todo lo que realizamos entonces ya está todo por ahí cargado lo que sí hay que tener esto es lo que va facturado y después te pregunta cuánto vas a facturar si ya te está dando el dato significa que ya lo sabes exactamente incluso hasta te arroja la categoría en la que tendrías que estar inscrito pero siempre y cuando nosotros tengamos la precaución de corroborar esos datos y tener nuestra propia proyección y el desarrollo de la actividad nuestra propia tablita por así decirlo de todas estas cuestiones bueno eso es importante tener esa tablita o ir tener todo bien anotado de cuántas son las facturaciones que uno va haciendo y consultar también a un contador exactamente incluso tengamos en cuenta que volviendo a lo que es la recoteorización dentro de los de lo que va a suceder ahora que tenemos prácticamente nada para realizarla es los límites de facturación que es 12 meses anteriores yo hoy para hacer la recategorización tengo que corroborar 12 meses anteriores hacer la suma de todo lo facturado exactamente y bueno a partir de ahí poder realizarla bien ¿qué va a pasar con las personas que tengan monotributo social que esto es algo que no se incluyó en el paquete fiscal se previó en un momento quizás hacer un intermedio entre la categoría de monotributo social pero finalmente no sucedió en un primer momento se hablaba de directamente eliminarlo esto no sucedió directamente con la aprobación del paquete fiscal el monotributo social no sufrió modificaciones y la actualización de las cuotas correspondientes pero no queda tal cual está bien lo que sí se ha cambiado es que habían contribuyentes que por ahí podían llegar a estar exentos de pagar ingresos brutos en la categoría A y B pero eso directamente se eliminó pero monotributo social queda tal cual está bien otra pregunta para finalizar muchos consultan bueno ahora tengo que pagar cerca de 35 36 mil pesos con lo que es AFIP y rentas no quiero aportar obra social no quiero hacer aportes para la jubilación esto es obligatorio en el caso de que el monotributista pongamos un ejemplo un arquitecto que realiza trabajos particulares en base a su profesión y tiene monotributo y factura por honorarios y aparte tiene un local claro en este caso supongamos que está perdón que está en relación de dependencia en ese caso a través del recibo de sueldo ya tiene el descuento de la obra social el aporte que realiza y por lo tanto puede optar por la opción de no pagarlo al igual que la obra social cuando nosotros estamos en relación de dependencia eso corre por cuenta del empleador y bueno por cuenta de nosotros también en la parte de los aportes las contribuciones por el empleador en este caso podemos optar por no directamente aportar esto porque lo estamos haciendo dos veces pero para el que no tenga relación de dependencia si es obligatorio si es obligatorio e incluso tiene la posibilidad de adherir al grupo familiar hijos o cónyuge incluso al adherirlo obviamente la cuota se incrementa por adherente que básicamente está en 13.800 pesos si no me equivoco la cuota entonces por cada persona que vos ingreses se duplica el valor o se triplica bien entonces le decimos a la gente que tiene tiempo hasta mañana 2 de agosto si incluso ha habido una prórroga hace poquito hasta el 9 de agosto que estás como te digo los cambios suceden minuto a minuto y se estiró el plazo al 9 bien bueno muchas gracias Hernán por evacuarnos muchas dudas que tenía la audiencia los televidentes con respecto a monotributos si me tengo que recategorizar o no que va a pasar con estos nuevos cambios y lo que tengo que pagar muchas gracias a ustedes por la invitación y espero haber sido claro muchas gracias Hernán y bueno te vamos a estar invitando también nuevamente para seguir consultándote con respecto a esto con mucho gusto con respecto a esto con respecto a esto